Hola a todos, yo soy Andrés, esto es Confama Play y bienvenidos a un nuevo reto. El día de hoy no estoy solo, traje una invitada. Ella es Eli. Hola. Eli pregunta, ¿alguna vez hiciste una lista con propósitos para cumplir en Año Nuevo? Sí, el Año Nuevo Nuevo. Pues bien, algunos de estos propósitos los fuimos dejando en el olvido y otros los dejamos consignados en este frasquito que tenemos acá. El reto de hoy consiste en que mientras vas a estar escuchando música muy fuerte, me vas a entregar papelitos que saques de aquí y yo te los voy a estar vocalizando y los tienes que adivinar. ¿Estás preparada? De una. Vamos con toda. Como pueden ver, ella ya no está escuchando absolutamente nada, así que tiene dos oportunidades para adivinar cada propósito. Quiero leer un libro por mes. ¿Quiero volar qué? Quiero leer un libro por mes. Quiero leer un libro por primera vez. El primero comienzo la dieta. ¡Ay, no! El primero comienzo la dieta. El primero comienzo la dieta. Quiero estudiar un cursito online. Quiero estudiar un cursito online. Quiero estudiar un cursito online. Quiero aprender a cocinar mejor. Quiero aprender a volar mejor. Quiero aprender a cocinar mejor. Bueno, Eli, te cuento que en un minuto lograste hacer dos de cuatro. O bueno, de pronto tres de cuatro. ¿Qué opinas? Llego que son tres. Cuéntanos, ¿qué te pareció todo? No, pues la verdad sí me sentí súper confundida porque pues hasta como palabras en diminutivo, entonces yo me confundía como con micro sitio, parquecito, entonces eso fue como lo único. Ahí queda como la duda del dos o del tres, ustedes nos dirán. Y Eli, muchas gracias por venir. Sé que posiblemente este reto pareció muy gracioso, pero es una invitación a que más allá de que nos ríamos de las cosas que dejamos atrás, nos propongamos hacer nuevos retos y nuevos propósitos. Se viene un 2020, así que aprovechemos. Crea en un plan con las cosas que quieren cumplir. Háganse sueños, propónganse metas y termina este año con toda. Si necesitas inspiración, para lograrlo te recomendamos libros como Getting Things Done de David Allen, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle o Enfócate un poco más, practica actividades que te ayudarán a lograrlo como el Mindfulness o el Yoga. Bueno y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado ese reto. Los invito a que en los comentarios nos cuenten los propósitos que tienen para el próximo año. Chao.